La ley que dice que todo lo necesario para expresar el plan divino, es decir, el propósito de nuestra alma en una encarnación o en un momento determinado está previsto dentro del plan de Dios. Pero todo lo innecesario, lo que no es necesario para expresar nuestra conciencia divina, el propósito o la voluntad de nuestro ser interno, lo podemos obtener y poseer a costa de perder lo real y lo más esencial, es decir, nuestra conciencia divina. ¿Le explico? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es aquello que necesitamos? Depende. Evidentemente hay unas necesidades mínimas, un alimento, un calzado, etc. Necesidades divinas para que la vida pueda tener, pero a partir de esto, ¿qué es lo que necesitamos? Como dice el Evangelio, Dios sabe ya lo que necesitamos. Lo que necesitamos para cumplir nuestro propósito divino. Y como cada alma tiene una parte, una fracción del propósito divino, lo que necesita cada ser humano para cumplir su propósito divino es distinto. Puede ser que una persona, por sus circunstancias que sean, por su nivel evolutivo, necesite acumular riquezas o no. Se nos dice que a cualquier persona que entre en el camino espiritual, que entre en el camino del sendero de aprobación, será juzgado más severamente por no expresar sus convicciones que una persona que nade en la abundancia o en el materialismo. Porque no sabemos nada. No podemos juzgar a nadie porque no sabemos el propósito de su alma para aquella encarnación concreta. ¿Qué hemos de hacer para nosotros? Saber o intentar comprender cuál es el propósito de nuestro ser interno para nosotros. Y dejarnos de decir a los demás lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar. Porque todo el mundo es libre de hacer lo que considere oportuno. Y si otra persona se equivoca, para esto Dios ya inventó el karma. No está en convencer. Juzgar a nadie. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Comprender, intentar saber cuál es la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de nuestra alma, de nuestro ser interno, con relación a nosotros. Y ofrecer nuestra vida, nuestra acción, a esta voluntad. Durante siglos hemos pronunciado en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Es decir, hacerla nosotros aquí, el hágase tu voluntad y no la mía. Porque hay una correlación entre la voluntad y el yo. Nosotros tenemos dos yoes, dos niveles de conciencia. La conciencia de la personalidad y la conciencia de la alma. El yo inferior o el alma en encarnación y el yo en su propio plano, es decir, el yo superior, nuestra divinidad. En la oración, ¿qué hacíamos? En lugar de pedir a Dios que nos ayude a que nosotros cumplamos su voluntad, pedimos a Dios que haga nuestra voluntad. Exactamente lo contrario. No es el hágase tu voluntad y no la mía. Si no, hágase mi voluntad y tú, la divinidad, el ser interno, tiene que cumplir nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestra actitud? Pues, comprender cuál es la voluntad de nuestro ser interno. Y organizar nuestro tiempo según su mandato, según nos dice el maestro. Es el hágase tu voluntad. Si nosotros cumplimos su voluntad, o en otras palabras, buscamos el reino de los cielos, todo lo demás se nos dará por añadidura. Es decir, siguiendo palabras bíblicas, Dios conoce nuestras necesidades. Pero cuidado, nos dará todo lo que necesitamos si nosotros cumplimos con nuestro deber. Es decir, hacemos la voluntad de nuestro ser interno. Buscamos el reino de los cielos. ¿Qué sucede en la humanidad? ¿Por qué hay tantísima pobreza? Porque los seres humanos no somos conscientes de nuestro deber, como trocitos de la divinidad que somos. Por esto, la ley del karma está precipitándose en la humanidad para que despertemos. Es decir, ampliemos nuestro nivel de conciencia y seamos conscientes de nuestra divinidad. Es decir, y en estas fechas, volvemos, el Cristo interno nazca en la cueva de nuestro corazón. Porque el Cristo interno, el niño Jesús, es el yo superior, nosotros mismos a un nivel de conciencia. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de la divinidad dentro de nosotros, nosotros cambiamos nuestra actitud. En primer lugar, y hablando de forma práctica, cuando somos conscientes de que nuestra vida, nuestra energía, procede de nuestro ser interno, cuando nos levantamos por la mañana, agradeceremos este nuevo día a nuestro ser interno. ¿Qué agradeceremos? La vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, procede de la energía procedente de nuestro ser interno, lo que se denomina la palabra de Dios. La primera nota clave es agradecimiento. De lo bueno, de lo malo, agradecemos el día, tanto sea de sol como se llueve, porque todo procede, todo lo que nosotros tenemos, que no tenemos nada, que se nos presta, que es la vida, procede de nuestro ser interno. La primera actitud es de agradecimiento. La segunda actitud es de ofrecimiento. ¿Qué es lo que nos motiva nuestra acción? ¿Para qué hacemos las cosas? Para obtener resultados. Ya de pequeños en la escuela, se nos enseña que tenemos que estudiar para sacar buenas notas. Sacar buenas notas para sacar los estudios, una carrera. Con la carrera obtendremos un buen empleo. Con el buen empleo obtendremos dinero. Con el dinero tendremos una casa. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la filosofía de los maestros de Palabaguita? Haz las cosas porque las tienes que hacer, porque es tu deber, porque es la voluntad de tu ser interno. Entrega a Dios tu vida, porque tu vida ya es de Dios. Tengo un respeto tremendo para aquellas personas que se recluyen en un monasterio, que entregan su vida a Dios, o que de forma solidaria se van a rescatar refugiados en las costas de Griegas. Es maravilloso que entreguen su vida a Dios, pero en definitiva no entregan su vida a Dios. Porque su vida ya es de Dios. Y no se puede entregar a alguien algo que ya es suyo. ¿O no? El problema es de los demás. Que no entregamos nuestra vida a Dios. ¿Qué significa? Que buscamos el resultado de nuestras acciones. ¿Qué nos dice el Bhagavad Gita? No busques resultados. Es la acción consagrada. Ofrece todas sus acciones en adaptar el sacrificio. Y come de los restos del sacrificio. Es decir, busca el reino de los cielos. Todo lo demás se te da por añadidura. Es la misma idea. Nosotros, ya que hablamos de sentido del deber y de responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de ofrecer nuestras acciones a nuestro ser interno. Y nuestro ser interno, siguiendo la ley de la necesidad, nos dará todo lo que necesitemos. Pero cuidado. Lo que necesitemos para cumplir nuestro deber. En función de cuál es el propósito de nuestro ser interno, cuál es nuestro deber, nos dará todos los medios necesarios para cumplirlo. Ni más ni menos. Un ejemplo. Un ejemplo. Un niño está en la escuela. Y dice, profesor, deme. Si pide, tiene que aprender a sumar. Y pide un cuaderno, y pide un lápiz, y pide un pupitre, y pide una luz. Todo esto el maestro se lo da. Pero si el niño, caprichoso, pide un juguete, que lo distraiga de cumplimiento de su deber, el maestro no se lo dará. Y si se pone pesado y consigue el juguete quitándose a otro, entonces perderá el propósito de su vida. Perderá lo real, lo verdadero, lo esencial. ¿Me entendéis con la comparación? Y la ley de la necesidad no cubre solamente las necesidades físicas, el dinero, cubre la salud, cubre las relaciones sociales, cubre todo lo necesario para la vida. Si nosotros somos libres, es porque es necesario para cumplir con nuestro deber, expresar nuestra conciencia divina, el amor. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues cada alma tiene su propósito definido. No nos podemos meter cómo el niño del pupitre de al lado soluciona su suma. Yo, cada niño, cada ser humano, cada aprendiz, porque aquí venimos a aprender, tiene su propio deber. A lo mejor, el niño de al lado está más avanzado y tiene una suma de más cifras. Yo tengo una suma de menos cifras. Y de otro lado hay otro que tiene todavía menos cifras. ¿Qué hacemos los seres humanos? En lugar de estar atentos a nuestro deber, le estamos diciendo al lado cómo tiene que hacer, cuál es el resultado de su suma. Y el resultado de su suma es otro, no es el de nuestra suma. Nosotros nos tenemos que preocupar de nuestro deber. ¿Cuál es la actitud de un servidor, de un discípulo, de un servidor de la humanidad? Cumplir el propuesto de su propia alma. Cuando nos dirigimos en salvadores de la humanidad, cumpliendo el deber de otros, estamos fracasando, por elevado que sea. Nos dice el Bhagavad Gita, cumple con tu propio deber, por humilde que sea, y no lo cambies por el de otro, por elevado que sea. Porque morir cumpliendo el propio deber es la vida, y vivir cumpliendo el deber de otro es la muerte. Hemos de centrar cumpliendo nuestro propio deber. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro propio deber? Nuestro ser interno, escuchemos nuestro corazón, y él nos dirá qué es lo que debemos hacer. En nuestra vida y en cada instante. Pero hace falta estar atentos al silencio del corazón. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Nosotros. No nosotros. ¿Y nuestro deber qué es? Pues una fracción del deber del Logos. Expresar el amor. ¿Cómo y de qué forma? Pues una persona que tiene unas circunstancias determinadas, expresará el propósito divino, el amor universal, de una determinada manera. Pero de forma que el cumplimiento del deber sea sin buscar resultados. ¿Por qué es nuestro deber? ¿Por qué es nuestro deber? Punto. Los resultados. Ya vendrán. Quizás vendrán de una forma que nosotros no lo relacionemos con el cumplimiento. Si una persona, su deber es levantarse, vestir a los niños y llevarlos a la escuela, es su deber. Y tiene que cumplirlo porque es su deber. Si nosotros amamos a los demás y esperamos que nos correspondan, si por la mañana nos acostamos con un vecino y en el ascensor le decimos buenos días y estamos esperando que nos respondan, estamos esperando una recompensa, una respuesta. Y nosotros tenemos que decirle buenos días porque nuestro deber es decirle buenos días. Y lo que él diga o no diga, no nos tiene que importar. Estoy hablando de actitudes. No significa que tengamos que irnos de misioneros a la India. O sí, si es nuestro deber, si es la voluntad de Dios, es la voluntad de nuestro ser interno. Pero si no, no tenemos por qué ir a la India. Porque es nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Pues las circunstancias de la vida nos están indicando cuál es nuestro deber. Es expresar nuestra conciencia divina en el aquí y en el ahora, en las pequeñas cosas de nuestra vida. Si una persona tiene un accidente y queda en una silla de ruedas, antes tenía que expresar la conciencia divina de una forma. Y en una silla de ruedas tiene que expresar la conciencia divina de otra forma. Y aceptarlo porque es la voluntad. Y simplemente decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Primera cosa es agradecimiento. La segunda cosa es ofrecimiento. Ofrecer nuestra acción, nuestra vida a nuestro ser interno. Y la tercera cosa es perdón. Que es el sentido de responsabilidad. Cuando nosotros perdonamos a los demás, o pedimos perdón a los demás, en el fondo estamos pidiendo perdón a nuestro ser interno. Si a los demás los hemos lastimado, nuestra actitud frente a nuestro ser interno es la que tenemos que pedir perdón. Es una forma de vivir. Es utilizar nuestra libertad para adquirir conciencia. ¿Cómo podemos percibir la voluntad de nuestro ser interno? ¿Cómo podemos contactar con aquella conciencia que está en nuestro corazón? Mediante la atención, mediante la serena expectación. Lo que denominamos la contemplación. Si nosotros en cada instante de nuestra vida somos conscientes de que nuestra vida tiene un propósito, un objetivo, que es expresar la conciencia de nuestro ser interno, poco a poco tenemos que estar más atentos a todo lo que nos rodea. Y ver la voluntad de nuestro ser interno en todo lo que tenemos. Seguro que han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, esto en el coloquio ya era saliendo. Yo supongo que si los seres humanos comprendieran quiénes somos y cuál es el propósito de nuestras vidas, no tendríamos esta humanidad tal como la tenemos. Y según la ley de necesidad, todos los seres humanos tendríamos lo necesario y suficiente para cumplir con nuestro deber. ¿Por qué? Es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Por qué los maestros, viendo cómo está la humanidad, no exteriorizan, no aparecen entre nosotros? Porque ellos comprenden que los seres humanos somos libres. y no nos pueden forzar, obligar absolutamente a nada. Es la ley del karma, la ley del sufrimiento, la que nos hará despertar y comprender cuál es nuestro propósito. Establecer correctas relaciones humanas. Y cuando haya paz en la tierra y haya correctas relaciones humanas, los seres humanos libremente aceptaremos la autoridad, no el autoritarismo que es distinto. La autoridad de los maestros para dirigirnos hacia el portal de la liberación, hacia el reino de los cielos, el quinto reino de la naturaleza. Vamos a dejarlo. Te quería tocar el tema de la unión, pero vamos a dejarlo. ¿Alguna pregunta? Como decía nuestro querido amigo y maestro, seguro que lo habéis comprendido todos. No hay ninguna pregunta. O quizá no habéis comprendido nada. Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que estamos todos de acuerdo. O sea, el concepto entre el bien y el mal no existe. Es lo que corresponde. Está en nuestra conciencia. El bien y el mal de una forma objetiva no existe. Me explicaré. Un ejemplo. Si yo te pregunto, para ir a París, ¿hay que pasar por Gerona? ¿Qué me dirás? Podría ser que sí, podría ser que no. Es relativo. Relativo. Depende de dónde está la persona. Si la persona está en Marsella, no tiene que pasar por Gerona. Si la persona está en Barcelona, tiene que pasar por Gerona. Depende. Por ejemplo, en el proceso evolutivo, hay una fase en que tenemos que construir el cuerpo astral. El cuerpo astral se construye por el sonido del pam-pam, del tam-tam. En que hay algunas personas en África que estén saltando al ritmo del tambor alrededor de un fuego, para ir hoy es correcto, porque tienen que construir su cuerpo astral. Si nosotros tenemos unos cuantos jóvenes que en una discoteca al ritmo de la batería están saltando, ¿es correcto o no es correcto? No lo sé. Depende. Ir hacia atrás es malo, es involutivo. Ir hacia adelante es involutivo. Una persona que tiene entrar en el camino espiritual, si se pone en el campo del materialismo, es para el mal. Una persona que está en el campo del materialismo, quizá sea bueno. O sea, el bien y el mal es relativo. Es ir hacia la evolución o hacia atrás. Si tenemos que ir de excursión, caminar hacia la meta es el bien. Ir hacia atrás es el mal. Por eso no podemos juzgar a nadie, porque no sabemos dónde está el camino de la evolución. No sabemos qué es lo que tienen que hacer los demás. Sabemos que tienen que comportarse, que expresar amor, que comportarse como buenas personas. Esto es lo que, en teoría, tenemos que hacer todos, pero concretamente cada persona no podemos juzgar. Bastante trabajo tenemos en saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay unas leyes que provienen que pueden ser injustas, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A las leyes divinas o a las leyes humanas? A las leyes humanas. Es que las leyes humanas no son leyes, son normas. Esto es un concepto que la gente no tiene claro. En principio hay que cumplir las normas, es decir, las leyes humanas. Pero si las leyes humanas no corresponden a las leyes divinas, ¿cuál de las dos hay que cumplir? La divina. Está claro. La divina, ¿no? La divina, la divina. por supuesto. ¿Por qué muchos sitios hay personas que están en la cárcel por cargos de conciencia? Porque el seguir la conciencia, lo que te dicta el corazón es... Hablo del contacto con el ser interno, pero todos tenemos contacto con el ser interno. Todos tenemos el sentido de lo que es bueno y de lo que no es bueno. De lo que es correcto y de lo que no es correcto. El sentido de la ética, de la moral, ¿de dónde surge? El ser interno que nos está indicando cuál es el camino correcto. Si hay una ley de un país que te obligan a que bates a otra persona, tu moral, tu ética, tu ser interno te está diciendo que no es correcto. Y si te obligan, tú puedes decir no. Bueno, pues me metes en la cárcel o me matas que en definitiva no te pueden matar. Se mueren solamente los ignorantes, los sabios no se mueren, ya lo sabéis, ¿no? Los sabios no se mueren, los sabios se van, los ignorantes se mueren. El que se identifica con el cuerpo físico dice, ¡ay, que me matan! El que sabe que no es el cuerpo físico sabe que es el alma, no lo pueden matar porque el alma no lo pueden matar. Pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma, esto no lo han dicho ya de pequeñitos, ¿no? Es decir, el que sabe, el que vive y cree en Cristo, en el alma, vivirá eternamente porque es el alma y el alma es eterna. Esto es evidente, ¿no? Ahora, claro, las normas, es decir, las leyes humanas, las han hecho unos seres humanos más o menos inspirados por las leyes divinas, más o menos. Por esto, la democracia dice que es el régimen político mejor o menos malo porque depende de la opinión de muchas personas que siempre se da más cercano a las leyes divinas que no la opinión de una sola persona, sea un dictador, un monarca, o lo que sea. Si no, me voy a meter en política porque si no, acabaremos. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, pues, vamos a dejarlo aquí o comentamos un poco el tema de la unidad. Hoy día se está hablando mucho de la unidad, de la unidad matrimonial, la unidad de España, la Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas, todo el mundo habla de unidad. Si has dicho algo, yo lo he oído. No. Ya lo diré más alto. Repite. Vamos a seguir, pues. Se habla muchísimo sobre el tema de la unidad. Y aquí en España se habla mucho del tema de la unidad. La unidad ya existe. Eso es la unidad. El uno. Todos somos uno. Por tanto, la unidad existe. Pero es la unidad, la unión interna. Externamente, todos los seres humanos somos distintos. ¿Por qué dicen que todos los seres humanos somos iguales? Porque somos fragmentos del uno. Porque somos una unidad. La unión interna. Como dicen las Escrituras, somos unos en Cristo. Como almas, somos unos. Pero esta unidad se diferencia en los planos inferiores. Y hemos de conseguir que esta unidad latente en la esencia, en nuestra esencia, que es nuestra igualdad, vuelva a ser a través del sendero evolutivo. Es decir, a través de la expresión de la ley de atracción magnética, de la ley del amor. Cuando estamos imponiendo por la fuerza la unidad, estamos infringiendo la ley de la libertad. y si no hay libertad, no podemos expresar nuestra conciencia divina, el amor. Estamos ligando conceptos y sacando conclusiones prácticas. Cuando un hombre y una mujer se han casado, se han unido entre comillas, y en aquella casa hay bofetadas días y días también, no hay unidad. porque la unidad se manifiesta a través del amor. Cuando en Europa, no voy a poner el ejemplo de España porque dejémoslo, nos veremos demasiado cerca. En Europa, dice, oh, es que el Reino Unión se ha separado, es que no había unidad, porque lo vemos en los políticos. Cada uno defiende sus intereses. Es el egoísmo nacional. España está en Europa porque le interesa. España no está unida a Europa. Cuando hay distintos países que están unidos por sus intereses, por sus egoísmos, no hay amor, no hay unidad. Cualquier problema enseguida la gente pone fronteras. ¿Por qué? Es que se rompe la unidad. No es que se rompa, es que ya no existía. La Unión Europea se debería haber construido no sobre los intereses económicos, sino mediante las correctas relaciones que la expresión en el plano físico del amor. Entonces, hay unidad. cuando un hombre y una mujer se aman de verdad, pasan por la vicaría o no, es igual. Hay unidad. La unidad está basada en el amor. ¿Por qué los seres humanos nos han hecho distintos y nos han hecho libres para expresar el amor? Y es ese amor la que nos llevará a la unidad. sea un hombre con una mujer, sea los distintos pueblos dentro de España, las distintas naciones en Europa, etcétera, etcétera. Y hasta que esto los seres humanos no lo comprendamos, no existirá la verdadera unidad. ¿Sabéis? Una pregunta, ¿sabéis la diferencia entre un alma grupal y la conciencia grupal? El alma grupal es un conjunto de tríadas animales que están en el reino animal que forman un conjunto de animales. Una bandada de peces, un rebaño de ovejas, tienen conciencia grupal. No tienen conciencia individual porque no han sido individualizados, no han entrado en el reino humano. La conciencia instintiva es la conciencia correspondiente a un alma grupal. Un conjunto de animales que evolucionan como grupo. Cuando nosotros dejamos el reino animal y entramos en el reino humano, heredamos la conciencia instintiva, la conciencia la conciencia de codo con codo, la conciencia de rebaño que está regida por lo que sabéis de astrología por la conciencia de cáncer. Es el codo con codo. El pastor que cuida sus ovejas es conciencia de grupo, no conciencia grupal, alma grupal, conciencia instintiva. A medida como dice el maestro Timetano que las ovejas se transforman en cabras, es decir, que la conciencia instintiva de cáncer entra en la conciencia de la cabra que tira al monte al monte simbólico de la iniciación, pasamos a la conciencia grupal. Los seres humanos somos unos como almas. Cuando hay una persona que se erige en pastor de ovejas o se erige en dictador como un giletal que impone su voluntad sobre la manada se denomina autoritarismo y va a buscar una unidad que nosotros como seres humanos deberíamos tener trascendida. Porque después del signo de cáncer está el signo de Leo y Leo rige la autoconciencia la conciencia del yo individual la conciencia del yo separado y con esta conciencia de eso separado que exige su libertad porque un ser humano exige su libertad tiene que trascender la conciencia de yo separado de Leo a su opuesto acuario que rige la conciencia con paz la conciencia del alma porque como almas somos uno somos unos en Cristo es la unidad basada en la conciencia crística basada en el amor que no infringe en absoluto el concepto de libertad cuando las naciones de todo el planeta en plena conciencia de alto en la conciencia en profundidad y la conciencia en profundidad en profundidad que no que no